Inventor tan ingenioso, tan alegre y bondadoso, como no existe otro tío. García Ferré había nacido en España y llegó a la Argentina a los 17 años. De muy joven comenzó a trabajar en agencias de publicidad mientras estudiaba arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. En 1952 logró incluir su personaje Pío Pío en la revista infantil Villiquen. En esa tira aparecieron por primera vez los personajes de Ijitus y Oakis. Sus personajes marcaron a varias generaciones de argentinos. Es un poco la transmisión de recuerdos de mi infancia, reflejos de la infancia de muchos chicos y amigos conocidos míos, pero sobre todo responde a una vocación y a un sentimiento de superación, de tratar de cuidar los principios morales con que me enseñaron mis padres y creo profundamente en la familia. Y es el resultado de haber creído y formado principios morales y principios constructivos de superación y de tratar, en fin, de querer y ser querido. El 10 de noviembre del año pasado, García Ferré estuvo en La Plata, fue distinguido como huésped de honor y se realizó un homenaje en la República de los Niños, donde se bautizó con el nombre del artista al paseo de la historieta que se encuentra dentro del predio. Una gran emoción y una enorme alegría porque la participación y comunicación con todos los chicos y con los grandes también que han sido chicos y que guardan un cachito de esos recuerdos, y emocionan porque, en fin, todo lo que uno ha hecho con sentimiento y dando lo mejor que uno puede dar de sí, lo ve reflejado en Cosechar a tu siembra. Durante más de 30 años, Manuel García Ferré dirigió la revista infantil Antiojito, con contenido pedagógico, a partir de un personaje popularizado en cortos televisivos. A lo largo de su carrera, creó una lista gigantesca de personajes, como Larguirucho, Antifaz, el tío de Antiojito, Calculín, el profesor Neurus, Pucho y Petete, entre muchos otros. Realmente son más de 50 años dedicados a toda la tarea editorial, productiva de cine y televisión, y sobre todo a la creación de personajes, que no son otra cosa que el reflejo de los mismos chicos y la alegría que ellos dan de vivir. Además, García Ferré también impulsó varias películas exitosas en el cine para el público más pequeño, como Trapito, Mil Intentos y un Invento, Ico, el caballito valiente, Corazón, las alegrías de Pantriste y Manuelito. Triste a Dios para este querido artista, que quedará por siempre en la historia de los argentinos. Dentro de cada adulto hay un chico en potencia, que lo queremos ocultar, pero que cuando puede salir a flote, cuando puede fluir, es una alegría volverlo a vivir. Y ojalá no lo perdamos nunca. No, papito, hasta que no venga mi amigo Larguirucho, no empieza la fiesta. Pero, oa, aquí, por favor. Nada, nada, no está el alma. ¡Suscríbete al canal!